RURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR que llevas en tu interior Pronto se van a encontrar y anudar justo en tu corazón Con una voz que ni el viento podrá algún día apagar Traigo palabras que espero te puedan a ti alcanzar El tiempo quiere dormir y el viento en suavidad Las estrellas cuna son y espejismo soy yo La razón por la que lloro solo podrían entenderla Mis propias lágrimas Siento que no puedo comprender el motivo de este encuentro Qué significará aunque pueda gritar Solo una voz no bastará Descubrí que tengo un corazón que solamente se mueve A tu mano tocar a través de cuántos significados debemos cruzarnos Para él llegar lo feo está bien Y lo tonto también Quiero ver más allá de la verdad Lo tonto también Quiero ver más allá de la verdad